Preciables, como ves el caso Alito Moreno, hace unos meses yo le pedí una reflexión al presidente sobre el gran partido de México que estaba, en mi opinión, desmoronándose, y el presidente me decía que él no veía el fin del PRI próximo, pero Alito, aferrado a llevarle la contraria al presidente, empuja por esa muerte política de un PRI que está en rodillas frente a Alito Moreno y sus tranzas. Querido Jaime, escucho tus opiniones sobre este PRI, el PRI de Alito Moreno, no hay de otra. Sí, yo creo que el PRI, yo francamente, es increíble que a estas alturas del partido estemos hablando del PRI. ¿Te acuerdas de ese mini poema de Monterroso que decía que al despertar, el PRI, digo, el dinosaurio todavía seguía ahí, ¿no? Bueno, al despertar, ese dinosaurio renqueante, moribundo, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí dando lástima, ya sabe que se pasó su tiempo, pero además adolece ese pobre dinosaurio, adolece de tantos males. Bueno, no, 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 no. Tiene más que cánceres. Parece ser, parece mentira, el PRI ha sobrevivido a tantas cosas, a un cáncer, a una peste, a batallas intestinas, luchas intestinas. ¿Se acuerdan de aquella época en la que el PRI convocaba a centrales sindicales, centrales campesinas, las figuras de Fidel Velázquez? Era un PRI de un partido de Estado. Y miren hasta dónde, a dónde ha quedado ese PRI, ¿no? Yo recuerdo que cuando las elecciones que postularon a Enrique Peña Nieto, me acuerdo que platicando con él, que era el máximo responsable del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, yo les decía, oigan, ¿en serio tienes confianza en este PRI? ¿Tú crees que el PRI de Peña Nieto es un PRI que se ha renovado? Que ya, ¿sabes qué me decían en el Departamento de Estado? Me decían, no, ¿cómo no? El PRI de Enrique Peña Nieto es un PRI renovado, es un PRI nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas que aquellos videos en las que salía Enrique Peña Nieto acompañado de secretarios de Estado lo presentaban como el equipo A, no? Capaz es un PRI moderno que ya había dejado atrás a los dinosaurios del pasado. Pues resulta que poco a poco ese PRI se ha ido desdibujando. Yo, a mí, de las cosas que me sorprendieron, no me sorprendió tanto el hecho de que Alito Moreno consiguiera imponerse una vez más sobre ese grupo de incondicionales que les son, que si les son leales es por el puro business, el puro dinero, porque hay que tener en cuenta que el PRI todavía se puede repartir un presupuesto de más o menos 1.200 millones de pesos al año. Entonces, yo creo que Alito hará, los tendrá comprados a todos, va a tener serias dificultades para mantener a raya las ambiciones de esta gente que lo está apoyando precisamente por interés. Pero una de las cosas que me llamaron la atención fue la indefinición ideológica del PRI, porque resulta ser que ayer Alito Moreno dice, tenemos que dejar atrás el neoliberalismo que nos ha hecho tanto daño. Y luego saca del armario los cadáveres del partido, acusa a miembros militantes del partido de haber participado en el asesinato de Colosio, cuando eso es algo que precisamente muchísima gente ya rumoraba. El propio presidente ha hablado de la teoría del famoso segundo tirador, el que fue rescatar García Luna a Tijuana. Entonces, era una historia de que el PRI, la gente del PRI y la gente cercana a los Salinas de Gortari, que desde mi punto de vista ha sido esta casta la más sanguinaria de los Salinas de Gortari, que participaron en robos, asesinatos, vínculos con el narco. Pero lo interesante del caso es que Alito Moreno solo se haya atrevido a hablar de estos asesinatos, de estos crímenes, de estos pecados del partido, cuando realmente quería ahuyentar al fantasma de su extinción, de su propia extinción, Alito. Y luego, con este tema de que sí tenemos que deshacernos del neoliberalismo y hay que pensar en el pueblo al que le dimos la espalda, nosotros somos socialdemócratas. Y me llamó la atención lo que decía la senadora, ¿cómo se llama con lo que estabas platicando, querido Vicente? Antares. Antares decía, yo, a ver, un día de eso les voy a explicar qué es el socialismo, del que ahora dice Alito Moreno que ellos son socialdemócratas. Mira, el PRI forma parte de la socialdemocracia desde la época de los setentas, ochentas. Yo recuerdo haber acudido a varias cumbres del Internacional Socialista con representantes como Porfirio Muñoz Ledo, cuando Porfirio Muñoz Ledo se encontraba con Lionel Yospan, con Felipe González, incluso en esa época iba Yasser Arafat, iban varios líderes de la Internacional Socialista, pero desde entonces el PRI estaba adscrito a la Internacional Socialista, porque era una forma de socialdemocracia que se ajustaba más a sus señas de identidad, no a las prácticas del PRI, porque la socialdemocracia, se decía, es una especie de izquierda, la izquierda del caviar, le llaman, ¿no? Izquierda del caviar, de esta que dice, bueno, sí, soy progresista, pero, claro, me gusta ser conservador para ciertas cosas, ¿no? Esa es la socialdemocracia. Es una izquierda desdibujada que renunció al marxismo-leninismo, ¿eh? ¿Con qué fin? Con el fin de dar paso a prácticas corruptas, como pasó en el Partido Socialista Obrero Español, como pasó en el Partido Socialista Griego, ¿eh? ¿Cómo pasó en el Partido Socialista Franceso? Es decir, ese socialismo descafeinado, realmente, si el PRI se quiere seguir colocando ahí, yo no sé si es por ignorancia o porque tenían que decir algo, pero lo más interesante es que, para evitar ponerse en el patíbulo, Alito Moreno haya decidido sacar este tema del asesinato, del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y esto demuestra hasta qué punto que Alito es un experto en el arte de distraer al personal, ¿eh? Con este tema del asesinato los voy a distraer, vamos a darles duro, 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 de lo que se trata ahora, es que vamos a nosotros a seguir adelante, no vamos a permitir que los expriistas que nos traicionaron, a todos nosotros que fueron capaces de asesinar a Luis Donaldo Colosio, se interpongan en nuestro camino, ¿no? Y esto, evidentemente, habla de que el PRI sigue en este acto, que no termina, de irse suicidando en cámara lenta, de irse poniendo la soga al cuello en cámara lenta, con un acto realmente bastante patético de intentos de mostrar unidad, pero lo único que mostró fue el grupo de un grupo de mafiosos que se han tomado de rehén ese partido, un partido que ya nada más es que es un cascarón, así es que yo creo que le queda poco tiempo al PRI y Alito Moreno, y aquí me detengo.